cambio y fuera que swing tiene ese negro no te lo voy a poner por favor ponte tu vaina tu Dios mio que eso era una canción de doble sentido eso era una canción de doble sentido lo que pasa es que en ese entonces y ya cuando comenzamos a entrar en esa época de oro del merengue dominicano las canciones eran de doble sentido pero ahora de un solo sentido el explícito le entiendo, le entiendo yo lo coloco y ella lo quita fuera que está la hija fuera que está la mamá a todos los dominicanos, caretabla caretabla, de una vez dime a quien que se le pone caretabla porque es que le dicen caretabla a un tipo aburrido por ejemplo por ejemplo Miguel Manuel Maldonado le cambia un caretabla si, claro que si y a quien le cabe bokejaiba bokejaiba claro, una gente que tenga la boca como brotada gracias a quien le dicen bole teipi a quien le llaman bole teipi bole teipi a todos los tipos prietos del grupo a todos los tipos prietos del grupo ¿por qué bole teipi? porque el teipi es negro todavía dicen bole teipi tú sabes que en mi barrio había uno que se ponía un pantalón verde un gorro negro una camisa amarilla y le decía la caja fuerte porque nadie le encontraba la combinación ay dios mío 809-542-1017 comunicate con nosotros aquí dinos tu apogo tú sabes como lo dicen a las mujeres a las mujeres que no gustan a nadie allá en Grito Rey ¿cómo? la purina ¿y por qué? porque ¿qué comen los perros? señores eso está muy fuerte yo conozco un hombre que le decían soquito ¿soquito? ¿por qué era como Marante? ay dios ella dice así después se ríe tú sabes lo que es toda chiquita yo me río ¿por qué río? se ríe soquito soquito anda como basta con una mano sé que me atracó soquito no, en serio me atracó me atracó un tipo con una sola con una sola con una mano y media sí con mano y media sí me atracó y yo pensaba que era una pistola y era el soquito o sea él te pegó el soquito así y tú decís ay está armado es serio es serio mami le había mandado 3,500 pesos yo tenía que pagar 3,500 pesos que mami me lo había dado para que se lo llevara a una persona y el soquito se lo llevó y la amiga me dice que no te volteas yo te aviso y salió corriendo ay, hombre no te volteas hasta que yo te avise y él te dice ya te puedo motivar y yo digo como hasta la esquina y ahí cuando lo veo corriendo digo oh, pero me falta un brazo digo ay, Dios mío ay, hombre ahí en la tiradente tú le dijiste mandatela a 3 y le digo me vas a quitar hay una tiradente hay un chofer que le dicen culo de hierro ¿por qué? ¿por qué? él es narguo yo no entiendo por lo que le pusieron culo de hierro hay un chofer de la tiradente hay hombre hay otro no, porque lo que son así es eso mismo perro de doña que le dicen narguiñame oye di que narguiñame aló, dime ¿qué hay mi hermano? racheldo dime mi hermano aquí está el chispero mi hermano botando chisba me llora al cántara oye, pa chispero ah, sí, ese mi apodo sí, chispero, el apodo entonces aquí hay una electricita que le llaman macatapa macatapa ¿por qué dicen macatapa? destapa el romo con la boca macatapa ah, muy bien destapa el romo con la boca a lo que beben lamparita lamparita le dicen vive emprendido vive emprendido yo conocí a un humorista que le decían bujía de madera ¿por qué? yo no tenía nada de chispa ay, tío yo aquí estoy buscando el significado el diablo el diablo hay muchos yo he buscado el significado señores a mí el apodo que me decían ¿cómo te decían? yo me decía noni y yo sé que hay una fruta que se llama noni entonces yo me cansaba de preguntarle a él porque él me acerque noni yo decía noni noni ¿y él te dijo noni por noni? yo no entiendo todavía recuerda que tienes que venir a hablar aquí tú traes tu boca aquí y la peña y la peña no te voy a yo aquí me voy a llegar oh, pero ya me di no, no parece morra si, mira yo estuve está hablando como morra Sarine a los 16 años yo tenía una novia que los muchachos le pusieron ¿qué onda así? ¿por qué? yo tenía el trasero ahí yo tenía una amiga que le decían la grúa ¿por qué? porque le caía atrás al marido donde quiera que tuviera los remolcaba eso no puede ser Dios mío hay que ubicarse dejarlo a trocer a los hombres chiquitos y como comparoncitos en los barrios le llaman gallito y el gallo háblate con el gallo ah, pero hay hombre que se ofende si le dicen así y algunos que son así chiquitos le dicen rebejido hay uno hay uno que le dicen ripitipiti ripitipiti tú sabes por qué bajito con un bigote igualito a Roberto ripitipiti en el casino yo trabajaba había uno que le decían de cariño a Barco Viejo ¿por qué? le daban brega meterlo al agua ¿por qué? ¿por qué se bañaba? no le gustaba Barco Viejo y a los que giren en los barrios le llaman la mofeta la mofeta el mofe ¿mofeta? y gire vivo oye, con el ejemesia en Tolalgo Tolalgo ¿y por qué será? no sé Tolalga pero vean acá ¿cómo Tolalgo? ¿era Tolalgo o Tolalga? no, Tolalgo puede ser Tolalgo Tolalgo ah, ok hasta que me descubrieron las orejas y mira a las orejas sí, porque es bueno es bueno no puntualicemos es bueno que es larga pero tiene orejas chiquitas qué cosa es rara tú sabes lo que dicen de las mujeres con orejas chiquitas no, no sé qué dicen no, yo tampoco sé a ver si tú sabes a los chamaquitos a los chiquitos en el barrio dicen pipiolo 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 sí mira, y de estos apodos de los famosos o sea, miren ustedes conocen al torito ajá el caballo ajá el gato píster ajá el cocodrilo ajá el guay el gallo ajá el popóin ajá y el cronista que llama el zorro oh, el zorro y el viejo y el viejo ahí se nos lo menciona ¿cuál es el viejo? jochi santo ajá ¿cómo le dicen a jochi? el viejo y la jocheta ajá ajá ajóchi le dicen la jocheta y el viejo esos son apodos como pasables yo tengo un amigo que le decían yo tengo un amigo que le decían balaguer balaguer ok da mucha funda no, porque caminaba al paso ajá ajá tengo una prima que le dicen la dulcesa ¿por qué? enciendo basura y encuentran el caminatón ajá ay, yo tengo un amigo que le decían Peña Gómez ajá ¡pedía! ajá 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 la gente es cruel ajá ajá la gente es fuerte la gente no se espera ajá carecaballo también le ponen a los que tienen la cara larga así le decían a una presentadora aquí ¿qué? ajá ¿cuál? no, pero sigan diciendo apodos a los que son gordos le dicen bolegrasa ¿qué es bolegrasa? ¿cómo que le dicen? bolegrasa bolegrasa ocho, cero, nueve, cinco, cuatro, dos, ciento, uno, siete llámanos y dinos tu apodo la plebe a ustedes me pusieron a mí la plebe pero mis hermanos cuando yo era chica me decían pituca oye, bueno, ustedes ay, chiquita la pituca siento que me voy a ponerlo de arriba ajá, ajá, ajá 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 se me equilibra ayer a la mujer es chiquita a mí me decían pituca no, pituca y chilindrina los pitufos no se usaban cuando eso y yo me cogí un pique pituca pituca pero eso era un personaje infantil era pituca pero se hacía dos moños aquí cada vez que mi mamá me hizo dos moños me relajaba chiquillada en la... como se llamaban pituca, pituca vean acá ¿quién era que hacía pituca? no era, no era... pituca y pietaca ajá, pituca y pietaca ¿no era de aquí? muy graciosa esa llamaquita sí, tú estás confundiendo a Angie, ¿verdad? a Anyara a Anyara pero que ella hacía un personaje aquí que se llamaba a sí mismo pituca también a Anyara a Anyara le fusiló el nombre a una mexicana perdón pituca y pietaca eran de México y viene Yara aquí y hace pituca o sea que ya funcionó el nombre de pituca plagiar no es malo es tratar de resistirse además ya será que no fue en merengue ya entendí oye, y lo dice el hombre de la punta que plagiar no es malo no, 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 para nada oye, es una copia perdón, perdón tú ves el chavo y el chavo es una copia de otra cosa tú ves a Freddy Verasgoico Freddy Verasgoico imitaba a otro humorista aquí claro, claro todo es una influencia de alguien entiendo pero no es lo mismo copiar así a la franca tú lo que dices que no es malo copiar perdón no, pero te voy a decir una cosa quizás lo eran iguales una pituca con K y la otra con C ya ok está bien pero Miguel dice que lo malo no es copiar sino que se den cuenta exactamente ahora es más difícil porque ahora todo tú lo encuentras pero antes antes yo no había podido hacer el mismo Juan Luis tiene un par de discos oye Woman del Callao todas las melodías de Divo Díbala que las tiene Juan Luis ahí en sus arreglos ¿qué? un tinto, un tinto, un tinto y él mismo dice Divo Díbala Divo Díbala encantante se le acabó no, no lo dice porque son sus influencias tú sabes que hay eléctricas al inicio son de Divo Díbala tú sabes que hay una una librería online de música sin derecho de autor que tú la compras y es Audio Jungle y tú bajas y tú bajas en canales de televisión pero perdón tú bajas los samples como los ejemplos de la música para ver si te funciona pero salen como con una marca de audio que dice Audio Jungle para que no lo copie como la fotografía que el fotógrafo le pone el nombre en la marca de agua perdón pero hay gente que es descarada y eso no le importa pero perdón y lo usan así lo usan que no tienen que ver y cuando señores pero te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo porque en Chao sucedió un productor yo veo que está en su ensayo y usa la música y en medio de la música dice Audio Jungle pero ellos no se dan cuenta de eso pero oye y le digo yo querido pero esa no es la música que tú vas a ver ¿verdad que no? me dicen claro eso no eso está final ya eso está encendido ahí esa música está perfecta esa música muchacho esa música me la mandó uno de los muchachos y yo me emocioné yo hasta lloré de la vaina de cómo la consiguió ese muchacho esa música es perfecta y yo si no mira lo que pasa es que esa música es de un servicio de música online que tú tienes que comprarla y ellos después que tú la compras tú puedes bajar la canción sin el Audio Jungle ¿qué dices ahí? dije no tú estás jodiendo yo quería que era así que se llamaba la canción Audio Jungle diga diga me tumbaste un salto espérate no pero déjame y yo se lo busco y le enseño la vaina y le consigo la canción la vaina y le digo yo mire eso lo que cuesta son 50 dólares me dice ¿cuánto? eso lo que cuesta son 50 dólares me dice no me no pero son oye no me no me molesta eso no se siente ay yo 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 teatro ustedes sabían que había hay apodos señor Enrique Cuelli ¿sabían ustedes que hay apodos? poniendo el mal ejemplo llegando tarde un aplauso también este les llegó el ejemplo también yo que te levanto el ánimo yo te levanto el ánimo mira tú eres loco chacho deja que fluya déjame fluir entonces soy loco estoy escuchándome bueno bueno miren una cosa siempre hay un cuando tú llegas a una zona cuando tú llegas a una zona es que un barrio un pueblo ¡hey! ¿tú conoces cuchillo? ¡ah! ¡ay! ¿sabes qué le dice un cuchillo? que el tipo el probó de la zona el probó de la zona que una vez le dieron una puñalada con un cuchillo de mesa ¡oh! que le dieron una puñalada con un cuchillo de mesa que eso duele eso duele es más un golpe que la cortaba es más un golpe que la cortaba y normalmente también en las mujeres hubo una tendencia en los medios de los 2000 en la época de hi-fi sí, hi-fi introducción del Facebook que es el artículo la 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 todas las mujeres que comenzaban con la éramos el fuego de fuego, de pasión como mala la Kiki la la Sarine la o la muñeca la 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 mi nombre no empieza con la jajajajajajaja pero automáticamente usted le pone ese artículo de la ya 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 ¿cómo te llamaba? en mi barrio había una que decían la morena con con ¿por qué? porque la vivían rap ¡eh! ¡no, Miguel, no! porque se la comían con la bichuela la morena la morena la morena la morena hay una que llamada La molleta, la molleta. Esas son ganchitas. Son ganchas. Ya, pues fíjate. ¡Eh, eh, eh! ¡Y la cámara! ¡Pero! 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 Tengo que hacerlo ahora para que diste, ¿verdad? Bueno, que normalmente también en los barrios, al tipo que como que resuelve la cosa, el que te pega la luz, el que te hace eso, el que te mueve el tanque, el utility, siempre le ponen un nombre. El de mi barrio era el Chery. El Chery. Es como el tipo guago. Bien, me gustó. Me gustó. Oye, me, ¿todavía tú vas por, pues, al Eugenio María de O, tú te encuentras el Chery en una esquina? Sí. Y no, es que, oye, tú sabes que antes, como no había ni que celular ni nada de eso, ¿tú sabes cómo era que se llamaba? Se paraba uno en el barrio, ¡Chery! Sí. ¡Chery! ¿Es como que se hace? O si no, el que pintaba el barrio entero, el condominio y la verdad. ¡Brochita! ¡Brochita! ¿Cuándo tomas ese trabajito, esa parecida? ¡Brochita! ¡Ah! ¡Pechuelata! Sí, Pechuelata. ¡Ay, ay, ay, ay! Pechuelata normalmente es el que el... Pechuelata que normalmente inicia en gimnasio de barrio, ¿verdad? Con blow y con... Se mueve... Lata de cemento. Lata de cemento. Nada más hace pecho y brazo. ¡Oh! Y sale así, tipo de ni bravo. Ni bravo, ya lo dijiste. Ya como ni bravo. Pecho, pecho, lata. También. Ya va angulo, exacto. Angulo. Ancho de pecho, otro culo. O sea, aparte que tiene que evitar el otro. La que tú tengas que evitar el trecho. Sí, mira. La que tú tengas que evitar el trecho. Déjala quieta. ¡Cuacol! ¡Mira esto! Señores, hombres que la tienen loca salirme. Su edición está como... ¡Qué malito, Juli! ¿Tú te acuerdas una serie que llamaba Lobo del Aire? Sí, loico. También en mi barrio había uno que le decían Lobo del Aire. ¿Por qué? Porque cuando no estaba cachado era volando. Sí, yo acuerda. ¡El boof! Lobo del Aire. Sí, padre. ¿Tú sabes que en mi barrio había uno que le decían... ¡Mi Buchanan! Dí que es Mitch Buchanan, el de... El de... El de... No, ¿le decían o Mitch o le decían Buchanan? ¿Por qué le decían a Mitch Buchanan? ¿Por qué le decían a Mitch Buchanan? Oye, oye, ¿por qué le decían a Mitch Buchanan? Porque el tipo cada vez que yo salía a bañarse en el Aguasura y empezaba a correr. ¡Mis Buchanan! ¡Mi Buchanan! O si yo también... No lo puedo decirme lo ponen, claro. Hay una que le decían de que es la clínica. La clínica. ¿Por qué? Porque siempre andaba con un tigre de baratado. Señores. La gente no ha respetado su elección. Ay, hombre, qué fuerte. Ahora le decían de que la suave. La suave. La suave. ¿Por qué? El que me dio una billetera que se abrió. No ha estado... El que le digo. 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 De tres, dos, uno. Magíbel, Magíbel, Magíbel. Le decían Magíbel. Dale, institución. Yo recuerdo, allí en el barrio... Allá, tú sabes que en los barrios desde siempre había bancas. Y sobre todo en esos barrios, por ejemplo, en Cristo Rey había una banca en Cadequina. Y nosotros nos sentábamos en el colmado y al lado del colmado había una banca. y todos los días a la banca en esa banca la atendía un hombre que se llamaba Tony y todos los días jugó un número y iba una señora que le pusieron un boquetapita porque ella dijo así, le decía Tony, llámense los dos y yo me voy a meter paso al 20 las boquitas también son las mujeres chismosas del barrio, boquetapita o boquetapita o boquitas, son mujeres también había una comediante que le llamaban boquita boquita que vive en Miami en Miami, boquita no, porque ella tiene la boca así, que para decir 3 dice 1, 1, 1 un chocho toma la que decía el 3 para decir 3 decía 1, 1, 1 y él es malo dime de Cacomuñeca Cacomuñeca es toda mujer un hombre no, que hay un hombre descarado últimamente y normalmente los descarados son delivery que se hacen alisado a la mala los venezolanos son los culpables que tienen alisado a la mala entonces su queratinazo y llega un momento que cuando se queratina va a hacer ese efecto de químico ya pasa el efecto químico de la queratina vuelve a su estado natural que y lo lindo es que se ve la mitad así la otra mitad más es la cosa ahí es donde se complica yo no sé por qué a todo el que en algún momento puede llevar a ser algo que no es de él que lo ve mal puesto algo le ponen el nombre de él alante y de apellido le ponen descuido por ejemplo hay que el descuido sí o descuidita o descuidita el descuide el descuido entonces te dicen no, no, pero él no es ladrón él es bueno él es bueno lo que pasa es que él avisa como que no lo dejes sol no lo dejes sol sí, sí, sí no lo dejes sol en la casa es que yo no confío en él pero no lo puedes hacer solo sí, eso mismo es increíble que tú lo proteges ¿por qué que a los calvos le dicen quimio? ¿quimio? no 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 eso eres tú eso eres tú que te lo has cogido con eso eso eres tú que te lo has cogido con eso sí, hazme el favor no, perdón me vas a decir que no no solamente tú le dices no a lo único a lo único que yo he escuchado diciéndole a un calvo quimio es a ti claro si le dicen caco eso sí caco es mala palabra sí quimio no 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 ese es el acogido tú con eso a mí me decían bola 8 caco es de ñ pero por Dios ñame ñame le dice otra cosa a tú el que tiene una cabeza grande dice cabeza cabeza, sí, cabeza pero perdón perdón, perdón perdón había un pelotero hay un pelotero que le decían Tony Cabeza Fernández cabeza es el apodo Tony Cabeza Fernández que era cabezón sí por cabezú hace como cuatro años no, 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 no era por eso ay, ¿por qué será? él falleció él falleció también bicqui también a bicqui a bicqui bicqui siempre se como que son como pequeños pequeños o pequeños eh... físicamente aquí teníamos una asistente de producción que decíamos la prd porque siempre tenía un lío donde hay un ramillete de apodos en el acto de la infidelidad claro porque inmediatamente la esposa descubre que el marido de una con una muchacha esa muchacha es objeto de múltiples apodos lo primero que le dicen la cuta para esta ayuda así como es chica en trufias un muy trufia y así fue que yo le decía a la mujer que se levantan todos los policías de que nadie cae aquí todo lo ha tenido ningún todo el que trabaja todo el que trabaja en el medio cinematográfico cinematográfico le dicen fulano cámara fulanito josé cámara 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 burrito porque cargaba los bultos cuando comenzó y hay uno que te llaman conejo que maneja la jimmy porque cuando manejaba la jimmy la apretaba porque él es chiquito y flaquito en ese momento a un chofer porque se le ocurrió un día y llegó al grupo con un ojo suyo a él le pintaron la ganita para todos y hay una cosa hay apodos que tienen como temporada de vida que ya continuas a un estatus x a tu vida laboral de laboral no tanto a eso hay que comunicado moderando lo haciendo en coro interno claro pero hay gente que no se mide de abogado abogado colega voy voy a una audiencia como tú me lo han dicho aquí pero no se ha mencionado cuáles cuáles estándar ese apodo no se ha mencionado aquí claro que sí que no digo que te lucía eso hay que cosa ellos viven ventilando cosas que no deberían hasta el día que yo me quilla que empieza a revelar todo lo que no hay un chofer que chiquito y flaquito jimmy a esto tú no sabes cómo lo dicen como culebrita que no es lo mismo culebrita que un ebrita en el cambio y fuera cambio y fuera cambio y fuera